En este capítulo de e-commerce a fondo, charlamos con Manuel Rodríguez, consejero económico y comercial de España en Casablanca, y Juan Seco, vicepresidente de Consumer Financial Services de Jumia, para entender la evolución del canal online en Marruecos en los últimos 20 años. Los cambios en la tasa de penetración de Internet, el papel que juegan en ello los smartphones y un largo etc. Hablamos también del creciente protagonismo de marketplaces como Jumia y de cuáles son las ventajas de utilizar esta plataforma para acceder al consumidor marroquí. No te pierdas este nuevo capítulo y conoce el potencial de Marruecos en el canal online. No te pierdas este nuevo capítulo.